¡Aquí vamos! Un traje demo, el cual luego sería reemplazado completamente por sella y en la película Cosa que a muchos no nos gustó para nada A ver, esto fue por varias razones La primera, era para evitar filtraciones Y la segunda, todavía no había un traje para la película Así que imagínense, estos son los modelos que se barajaban Los lentes estaban asegurados, claro está también su movilidad Pero temas como el araña y los web shooters Además de casi todo el prateón de redes, los colores y demás Ya la parte baja ni hablar fueron un dolor de cabeza para la producción Empecemos por analizarlos Si hay algún fan de superior Spider-Man en este video, te recomiendo irte El primero es este de aquí, así es Es un calco del traje del arco de los cómics Que no tardaría por ser rechazado Sin embargo, la producción sí le agradaba al negro En consecuencia, se continuaron haciendo diseños manteniendo este tono Uno tras otro tras otro llevados al fracaso La producción debería entrar en su última etapa Y el logotipo frontal que aportaban los dibujantes no ayudaba Absolutamente todos eran denegados por tener un parecido más que notable a la saga más odiada del momento A mi parecer son espectaculares Cada diseño que encuentro bajo el nombre de Suite MTG dentro de los archivos de la película Me sorprenden aún más Mientras más días pasaban, la araña invadía menos parte del traje Llegando a un punto donde sería el único cambio notorio que tendrían los bocetos presentados por cada uno de los artistas La decisión del estudio, una más pequeña En este punto se tomaron varias opciones Pero entre ellas, estas cinco de aquí Analizando una por una no es tan complicado pensar en cómo fue que este traje de aquí llegó a ser este de aquí Pero el boceto elegido fue este y la decisión más contundente del equipo, luego de ser presentado ante Marvel Studios Sep, una paleta de color más azul El resto es historia, este traje es serial utilizado para esperar más siempre igual y concoming Y aunque los artistas siguieron insistiendo con incluir solo un poco del azul de Marvel en sus conceptos Claramente no salieron con la suya Pero estos cambios de por aquí, bueno, no son tan malos diseños De hecho creo que el azul que quería meterles Marvel hasta los arruina un poco Solo faltaban hacer varias pruebas frente al software y listo, llegaríamos al diseño final Pero antes de pasar por Infinity War, de la que ya hablaremos más adelante Y es un poco interesante la verdad Son los diseños antes vistos, los que se tomarían en cuenta para Far From Home Nunca se deshacieron de ellos La línea del personaje salió tal y cual como lo habrían predicho los artistas El color negro predomina Se elimina el azul por completo Y los hopyshooters se hacen más pequeños De hecho solamente hay una abertura en la tela en la versión final Tiempo después Infinity War llegaría a la gran pantalla Tiempo después de Homecoming, ¿no? No, no de Far From Home Y varios diseños se tomarían en cuenta Además del Iron Spider que también se imaginó como una imagen más fiel al cómic Lo más interesante es que el equipo tendría pensado que Tony Siga abasteciendo al equipamiento del traje de Peter Este ahora teniendo una versión con un guante Ojo, a mí me gusta esta idea Pero puedo entender por qué parecería extraño que Peter haya cambiado Algo tan simple dentro de su vestuario Cosas como un guante Cosas que debería haber pasado al final de Homecoming, ¿no? Por ejemplo, cuando Tony le lleva el traje nuevo Bueno, que este traje tenga los cambios Si no sería raro que Peter se los lleve O que Tony le haga muchos... Apoyo la idea del creador porque ese guante le queda espectacular Pero también entiendo por qué Marvel como decisión creativa y argumental No lo tomó en cuenta para la decisión final de toda la película Haciendo que el traje de Infinity War sea enteramente el Iron Spire Sin quitarle prioridad a este video Gente, muchas gracias por haberse pasado por este video de aquí No se olviden que comentando es un gran apoyo Dándole me gusta Y si, bueno, lo comparten yo ya Más que feliz Así que ya saben Nos vemos en la próxima Yo soy Santi Acá me sentí una vez Estoy muy vivo Gracias por ver Y adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!